5 Annabelle captados en cámara en la vida real Annabelle es una famosa película de terror estadounidense, absolutamente vista por todos, lanzada en octubre del 2014, logrando recaudar una asombrosa cifra de 257 millones de dólares, pues esta misma se trataba de un spin-off de otro también conocido film de la saga, llamada El Conjuro, que cuenta con tres películas. La película nos cuenta acerca de una pareja de esposos llamados John y María, quienes están esperando un bebé, pero este mismo no encuentra mejor regalo que darle a su esposa una antigua muñeca con un vestido de novia llamada Annabelle. Sin embargo, Mia se llevaría el peor susto de su vida, ya que una noche se ven atacados por un ente maligno, que terminaría por poseer a la muñeca y pronto también a María. Número 1 En México vive una familia a la cual le sucedió un hecho totalmente increíble, que les dejó sin hablar, y es que ni el más macho de los machos pudo soportar tanto terror. Todo comenzó cuando la pequeña de la casa estaba jugando tranquilamente en su habitación, hasta que decidió mirar su espejo, el cual no parecía nada de raro, pero no se esperaba que este objeto captaría el reflejo de una temible y extraña criatura vestida de blanco, apareciéndose detrás de ella. Y es que la pequeña asustada se fue al baño a lavarse la cara, porque no podía creer lo que había visto, topándose nuevamente con esta aterradora criatura de blanco. El video estuvo circulando por todo internet, y mucha gente que vio el video aseguró que se trataría de la muñeca diabólica llamada Annabelle captada en la vida real. Número 2 La noche de un tranquilo miércoles, una señora llamada Mary, que vivía en las afueras de la ciudad, decidió visitar casas para buscar entre ellas un nuevo hogar. Aparentemente todo iba con total normalidad, mientras la encargada de la mansión le mostraba el recorrido por los interiores del lugar, hasta que ella misma decidió tomar el asunto con sus propias manos, yendo a visitar una de las habitaciones que más le llamó su atención, la cual era ocupada antes por una niña. Sin embargo, mientras revisaba el cuarto, de la nada apareció una muñeca de cabello rojo y vestido blanco, muy aterradora. Asustada por el tremendo espanto que se dio, la señora tuvo una muerte súbita, porque al mismo tiempo le dio un paro cardíaco, al ver que absolutamente toda la casa era poseída por un peligroso ente, el cual salió dentro de la niña. Los espectadores, al ver el video mostrado en las cámaras dentro de la casa, aseguraron que se trataría de la diabólica muñeca Nabel en la vida real. Número 3 La dueña y encargada de una gran mansión en Londres, contrató a unas chicas para que hicieran limpieza dentro del hogar, sin imaginar la sorpresa que estarían por llevarse. Y es que, todo ocurre cuando las dos empleadas, deciden entrar y comenzar a ordenar el cuarto, pero son distraídas por unos perturbadores ruidos, que salían de una pequeña y extraña puerta pegada a la pared. Muertas del susto, ambas decidieron acercarse al lugar, para ver de qué se trataba, pero al ver que la puerta se abrió sola, estas dos entraron en pánico al ver que, dentro de esa zona, la diabólica muñeca Nabel se encontraba sentada en una silla de madera, y captada en la vida real. Aterradas por haber pasado tremendo trauma, decidieron huir de la habitación, pero justo en el momento que estaban yéndose, la puerta empezó a atrancarse, y hechos paranormales iniciaron dentro de la habitación. Y cuando todo se calmó, estas mismas salieron corriendo del lugar. Sin embargo, después del susto que pasaron, volverían a ver a esta muñeca, pero ahora justo enfrente de ellas. Número 4 En la ciudad de California, un chico se daría con la sorpresa de su vida, al ser perseguido por una terrorífica muñeca. Esta historia se trata de Jordan, un joven californiano, que salió a darse uno de estos paseos diarios en bicicleta, por las afueras de la ciudad. Todo parecía calmado, hasta que se topó con algo extremadamente raro. Confundido por este hecho, el chico alumbró con su linterna, y el miedo recorrió por todo su cuerpo, al ver que se trataba de la cara de la peligrosa muñeca Anabel, tirada en la pista. Asustado, tomó el objeto, y lo arrojó por alguna parte de la calle. Pero esto no acabaría ahí. Al momento de regresar a su casa, y entrar a su habitación, decidió irse a dormir, para olvidar el asunto. Pero cuando estaba a punto de taparse en su sábana, recibió un fuerte ataque de pánico, al toparse con la mismísima muñeca Anabel, echada al otro lado de esta misma. Número 5 Hace muchos años atrás, este hombre grabó con una antigua cámara de video, un hecho totalmente increíble, y decidió mostrarlo al mundo entero. Todo iniciaría en los años 60, cuando un hombre dejó encendida de casualidad, su cámara de video, donde justo enfocaba a la aterradora y original muñeca Anabel. La cual, después de haber estado casi un minuto estática, se mueve y es elevada por un misterioso ente maligno. Al revisar su cámara y ver este video, el sujeto no dudó ni un segundo en mostrarles a todos, y muchos afirman que la que apareció dentro del contenido, se trataría nada más y nada menos, que la famosa muñeca de trapo, Anabel captada en la vida real. Ahora estás viendo uno de estos videos que te recomiendo que veas. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos hasta la próxima. Más. Más.